Hola nuevamente aquí con ustedes y agradeciendo la buena aceptación de nuestro primer video y como habíamos prometido vamos a continuar para dar los primeros pasos de nuestro primer diseño y los materiales que vamos a utilizar son blanco, negro, un café claro y nos vamos a auxiliar también con un diluyente que es un auxiliar para diluir pintura y con el que nos vamos a apoyar para poner en la tela para que deslice mucho mejor y también vamos a usar un rojo vivo, comenzamos bueno, vamos a utilizar un pincel del número 10 lengua de gato con el cual voy a dar base, vamos a humectar con un poquito de diluyente la base donde voy a poner mi color negro con el mismo diluyente voy a adelgazar un poquito y vamos a dar esta base de blanco al usar el diluyente se van a dar ustedes cuenta que el color negro se ve un poquito translúcido es con la idea de que usemos el tono de la bolsa como parte del reflejo de luz del diseño que estamos iluminando adelgazo muy poquito, manejo mi pincel de canto, esto es manejar el pincel de lado y si se fijan estoy dejando en el área central un poco más claro ahí lo vamos a dejar secar, vamos a limpiar mi pincel y continúo con la parte inferior de la bolsa voy a volver a tomar un poquito de negro, voy a tomar un poquito de diluyente, lo voy a desgrazar y en lo que es la parte de la bolsa voy a seguir degradando mi color negro y vamos a ir espumando, creando el mismo efecto de sombra y luz ahorita me voy a olvidar un poquito del cordón que es donde va lo que es la bolsa y con el diluyente voy jalando mi pintura pero creando esa base o técnica de sombra y luz es una técnica muy sencillita y con pocos colores con los que podemos nosotros crear este diseño detallo la orilla para que no se me vea como mordisqueada seguimos continuando con esta otra parte, me sigo manejando de canto tratando de que la pintura no salga del trazo vamos espumando de la orilla hacia el centro y en esta parte de arriba hacia abajo utilizando mi diluyente y dejando el área que quiero que sea el reflejo de luz extiendo bastante bien la pintura puedo hacer en forma circular apenas al roce de la tela para integrar los colores pero sin dejar este efecto de luz continuamos con lo que es la parte superior de la bolsa utilizando la misma técnica, diluyendo la pintura casi a transparencia y en esta parte superior vamos a cargar un poquito más el negro y esta parte que es medio círculo le vamos a dejar un poquito más claro para crear volumen ya en esta parte de aquí vamos a limpiar el pincel y vamos a tomar un poquito de blanco lo mismo voy a utilizar un poquito de diluyente y voy a perfilar toda la orilla del medio círculo que es la bolsa me manejo igual en forma circular perfilo las orillas, decanto con el pincel y de abajo hacia arriba en forma circular doy luz a la bolsa vamos a dejar secar un poquito y vamos a acentuar un poquito más nuestro negro aquí ya no vamos a utilizar el adelgazador o diluyente porque lo que quiero es realzar un poquito más la bolsa para que no sea el dibujo plano y ya vamos a utilizar nuestro blanco para las áreas que dejamos más claritas les vamos a poner un poquito de luz con blanco limpio mi pincel tomo un poquito de blanco si se fijan utilizo muy poquito blanco aquí voy a hacer un arco y voy a hacer como un zig zag le llamo zig zag por la forma en la que manejo el pincel después en forma circular otro poquito de blanco forma circular y aquí le doy un poquito de luz a la bolsa en estas áreas que se ven cremitas ahí vamos a poner un poquito de blanco por ahí ya darle cuerpo más cuerpo a la bolsa igual en forma circular voy integrando mi blanco igual aquí vamos a hacer un trazo largo en estas áreas que dejé más claritas y en forma circular voy integrando el blanco y el negro es lo que me va a crear un volumen ya pintamos nuestra bolsa vamos a utilizar el pincel lengua de gato el número 10 su formato es redondo y parece como si fuera una lengua de un gatito tomamos nuestra pintura blanca y vamos a rellenar me voy a apoyar con otro pincel que es angular y es el número 4 porque es angular porque termina en un ángulo y con este voy a utilizar un poquito de color jatova voy a adelgazar un poquito y voy a comenzar a separar el cuerpo de las patitas en forma circular apoyándome con el diluyente voy a ir difuminando para que el cuerpo no se vea plano y vamos creando el volumen vamos a dar un poquito de sombra porque la cola está enredada en el asa de la bolsa las orejitas lo que es el centro de la orejita igual con jatova vamos a dar un poquito de sombra unas patitas separando la cabeza vamos a retocar para darle volumen a la cabecita y darle un poco más de cuerpo a las orejitas que sea el centro de la oreja más un tono jatova y todo el borde de la cabecita en blanco y ahora nos vamos a ir a los detalles y vamos a utilizar un pincel delineador el pincel delineador es de cerda larga dos ceros voy a tomar un poquito de diluyente y un poquito de negro voy a hacer los ojitos cerrados la gatita estaba dormida sobre la bolsa con el pincel delineador voy a guardar un poquito mi pintura negra y vamos a hacer la sonrisa de la gatita con sus bigotes coquetos siempre va a haber un lado que nos cueste más trabajo y vamos a detallar unos puntitos muy pequeñitos la pestaña más coqueta porque se entiende que es una gatita ahí está puedo delinear un poquito para que se vea más detallada siempre apoyándonos con nuestro pincel delineador volvemos a poner pintura fresca vamos a utilizar nuestro pinta bolitas y con ese puntito vamos a comenzar a decorar nuestra bolsita siempre voy a comenzar del centro para que no me queden los lunares tan separados y voy a hacer una secuencia ¿a qué le llamo una secuencia? a ir delineando los puntitos de tal manera que se vea un estampado uniforme listo de acuerdo a la práctica que vayamos teniendo pues nos vamos a ir manejando mucho más rápido ya casi terminamos con nuestro mismo pintabolitas vamos a tomar un poquito de rojo vivo vamos a hacer aquí unas esferitas o perlitas que van decorando la bolsa con nuestro pincel angular vamos a jalar un poquito con mucho cuidado como si fuera un cordón no es como si fuera es un cordón limpiamos nuestro pincel con rojo vivo vamos a pintar esta parte vamos a dar un poquito de blanco para crear un poquito de luz vamos a tomar un poquito de negro lo vamos a adelgazar un poquito y con el mismo pincel angular vamos a jalar para hacer unos flequitos limpio mi pincel tomo otro poquito de blanco para que esta bolita se vea con hilitos blancos y negros y ya está lista nuestra bolsa pero como está muy de moda ahora todo lo vintage que les parece si la terminamos de decorar con una plantilla que diga parís vamos a utilizar un pincel redondo vamos a quitar un poquito de pintura y vamos a cepillar en seco con nuestro stencil en forma circular vamos a ir frotando levantamos nuestro stencil y lista nuestra bolsa espero les haya gustado bueno espero que les haya gustado nuestra técnica una técnica muy sencillita de pocos colores blanco, negro y rojo espero sus comentarios y nos vemos en un próximo video nuevas técnicas y un poco más de color no se les olvide compartir y hacer sus comentarios comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!